que plantea esto, primero, todos los edificios, todo lo que está planteado ahí está dentro de las normas de construcción sin excepciones. Es un barrio con mucha calidad ambiental, además, muy moderno y con mucha calidad ambiental. Eso es lo que nos están ofreciendo. Ya fue analizado por la Dirección de Urbanismo, estuvieron en contacto y hoy nos presentaron el proyecto prácticamente definitivo. Estábamos todos juntos, estaba la Intendencia, el Ministerio y los empresarios y le dimos el ok al proyecto. Estamos hablando del camino de vialidad entre el camino de los gauchos y Vuelva de Artigas. Ahí hay un predio grande al lado del supermercado de supermárquese, ¿no? Correcto, señor. Que estaba ahí, un grande, que sería un gran desarrollo para el departamento. Ese sería uno de los temas. Y después estuvimos con el Ministro repasando todos los acuerdos que tenemos. Es decir, el Ministerio se involucró con nosotros en el Kennedy con la plata para 500 plateas. Ya nos transfirieron todos los recursos para 500 plateas y las plateas ya se rindió cuenta de eso. Se están hechas. Tenemos avances en el Ministerio con proyectos en los eucaliptos. Dentro del plan Avanzar, le rendimos cuenta de lo que se está haciendo en otros proyectos con el plan Juntos, tanto en la zona de Mariano de Buenos Aires como en la zona de Pan de Azúcar y lo que se va a hacer en el proyecto de la vía con el barrio Altí. Música Música Gracias por ver el video.